Agustín Sapién, una de las propuestas para asumir la alcaldía de Lázaro Cárdenas, y acusado de aparecer en un video conservando Gómez la tuta, presentó ante el Poder Judicial de Michoacán una demanda por daño moral contra el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, la diputada local Silvia Estrada Esquivel y el regidor Edilberto Toledo. Me propusieron para el interinato para la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas. Después de esta propuesta vuelve a salir otra vez la cuestión del video donde el ingeniero Silvano Aureoles Conejo hace una precisión de que estoy ahí, la diputada Silvia Estrada también hace lo mismo y un regidor Edilberto Toledo también hace la misma aseveración de que soy la persona que aparece en el video. Ante las aseveraciones y la repercusión que causó a su persona, Agustín Sapién interpuso la denuncia por la vía civil contra estas tres personas. Y decidí presentar una demanda civil por daño moral contra estas tres personas porque ya mi situación ya se volvió un tanto en zozobra. Lo que quiero es que limpien mi imagen, que se retracten de lo que dijeron porque me conocen. En entrevista, el perredista admitió ser del equipo de Arquímedes Oseguera actualmente detenido por nexos con el crimen organizado, quien lo propuso para que lo sustituyera en la alcaldía, razón que pudiera estar originando estos señalamientos. Soy una de las propuestas para suplir el interinato que está ahorita en Lázaro Cárdenas y lo manejan así y es parte del desprestigio que quisieron utilizar para poder amedrentar y que no siguiera yo con este propósito. Agustín Sapién negó categóricamente estar involucrado en alguna actividad ilícita y aseguró sería imposible aparecer grabado junto al líder del grupo delincuencial, pero reconoció no contar con el respaldo de los regidores para asumir la presidencia de Lázaro Cárdenas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.